¡Fábregas! ¡Uy, la entrada de Marcelo! ¡Lo va a echar! ¡Lo va a echar! ¡Lo va a echar y se verá expulsado! ¡Mirá lo que uno quería! ¡Lo que uno no quería que el partido tuviese un expulsado! Y ahora vamos a lo que pasa en el segundo partido, Martín. ¡Mirá Pepe! ¡Mirá Pepe! ¡Mirá Pepe! Y se queda atendido el terreno del juego Fábregas, ¿eh? Y todos están arriba de él, ¿eh? Todos arriba unos de otros. Los que ustedes ven es lo mismo que nosotros ahora estamos presenciando. Anotazos que van y vienen. Entró Pinto también. Hay que recordar la secuela de Pinto con Chindo. Ya han separado, ya han separado. Y Macherano que arenga en la tribuna. Va a Iguagir en contra de Villa. Está terminando muy feo este partido. ¿Qué hace Pinto dentro del campo de juego? ¿Qué hace? Pinto se tiene que ir de ahí. Mirá, después llega el de seguridad contra Tito Milanova. ¡Ay, un desquicio terrible de este clásico! David Villa agarrándose con Ozil a las patadas, ¿eh? A las patadas. Messi también ahí con Ozil. Messi con Ozil. No tenía que terminar un partido que había tenido muchísimo más positivo. Guardiola que lleva a su futbolista. Dice, fuera, fuera de la zona. Fábregas recién se va levantando después de esa brutal, grosera entrada de Marcelo. Innecesaria también. Como innecesario es esta escena. Ya basta de esto, basta. El reclamo es para los dos secos. Roja para Ozil. Roja para... Ozil creo que está fuera del campo pero recibió Roja. Y a Pinto seguro. Va una tarjeta roja. Para Pinto también. A Villa se la saca. A Villa, sí, sí. Ha expulsado Villa. Esto significa que Villa no puede jugar en el primer partido de Liga. Y Ozil tampoco. Roja directa. Y no pueden jugar el primer partido de Liga. El Barcelona lo juega en Málaga. El Madrid recibe al Atleti Club de Bilbao. Hay que recordar que la Liga... Ahora... Por ahora tiene huelga. Decime una cosa. ¿Qué les mete Maurinho en la cabeza? ¿Cómo puede ser de que un equipo... Está bien, está perdiendo con todos los honores. No ha jugado mal partido. Y que de repente Marcelo se le cruce unos cambios. Porque eso es una locura lo que acaba de hacer. No termina de ser una cosa normal. 26 clásicos se han disputado entre estos dos. Se conocen desde los 15 años. Charlan como lo que son. Amigos, pero igualmente también rivales. La relación está ahí. El clásico la ha debilitado. Lo de Marcelo es... Impertonable, perdón. Pero acá, sin camiseta vista, lo de Marcelo no tiene perdón. Es que Fernando, si había un jugador... Por el que el estadio y el equipo iban a saltar en la fábrica. Y Pinto que llega. ¿Y qué tiene que hacer Pinto fuera del banco? Se explica uno. O se pregunta uno. Mirá, y después llega Maurinho... A tocarle el rostro a Tito Vilanova. Se lo pellizca Maurinho a Vilanova. El gesto de bufón... ¿Y el petiso? ...de Maurinho. El gesto de burlón de Maurinho. Ha quedado captado por las cámaras. Llegó y le pellizcó el rostro a Vilanova. Imágenes que de acá en más las dejamos para otra cosa. Ahora, Mario, Martín, volvamos al partido. Este partido no merecía lo que acabamos de ver. Y ha sido un gran partido también. Había sido un lindo partido. Un partido donde los dos pusieron todo lo que tenían que poner. El Madrid lo tuvo muy complicado y sin embargo lo empató. Tenía todas las posibilidades de que si esto iba a la largue, de ganarlo. Porque físicamente está mucho mejor que el Barcelona. Hemos visto ya escenas suficientes dentro y fuera del campo como para creer, señores Mario Martín, que este partido llevará secuelas y significará algo de aquel más en el resto de la temporada. Seguramente.